otra vez amigos buenos días o quizás buenas tardes vamos a leer james y el melocotón gigante por roldo el capítulo número 7 en capítulo número 6 james se cayó y se perdió todos sus sus cosas de magias que el anciano le da y el melocotón empiezo a crecer no pues en el capítulo 7 vamos a ver qué pasó con las días y con james las dos mujeres y el niño estaban totalmente inmóviles bajo del árbol contemplando aquel extraordinario fruto la diminuta diminuta cara de james y irradiaba de emoción sus enormes ojos de pasmo brillaba como dos estrellas veía como el melocotón y se iba inflando más y más igual que un globo en medio minuto se puso del tamaño de melón medio minuto más tarde ya estaba en doble de grande y ahora ya era tan grande que parecía un enorme calabaza amarilla colgada de la punta del árbol sepárate del árbol niño estúpido borreó la tía spiker un movimiento cualquiera puede hacerlo caer debe pesar por lo menos diez o quince kilos la rama sobre la que crecía el melocotón empezaba a moverse más y más a causa del peso échate atrás gritó la tía sponge va a caer la rama se va a romper pero la rama no se partió simplemente se curvaba más y más conforme el melocotón se hacía más grande y pesado como así el dibujo y siguió creciendo y creciendo un minuto más y el enorme fruto era tan grande redondo y gordo como la propia tía sponge pero no se paró pronto era tan grande como un automóvil pequeño y ya estaba al medio camino del suelo las dos tías saltaban y danzaban alrededor de algo tacando las palmas y diciendo montones de tonterías con la emoción ¡Hola! gritó tía spiker ¡Vaya melocotón! ¡Vaya melocotón! ¡Terriblísimo! chilló la tía sponge ¡Magnifiquísimo! ¡Explendifiquísimo! ¡Muy nueva comida! ¡Ah! ¡Sigue creciendo! ¡Lo sé! ¡Lo sé! pero volviendo a James estaba tan hechizado por todo lo que estaba ocurriendo que no podía hacer otra cosa que mirar y murmurar en voz baja ¡Oh! ¡Es hermosísimo! ¡Es la cosa más hermosa que he visto en mi vida! ¡Cállate! ¡Deslenguado! exclamó la tía sponge ¡Eso no tiene nada que ver contigo! ¡No te entrometas! ¡Mira! exclamó la tía spiker ¡Ahora está creciendo más a prisa! ¡Vamos rápido! ¡Lo veo, spiker! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! y Juan se hacía más grande y más grande y más grande y cada vez más grande finalmente finalmente cuando se hizo tan alto como el árbol que lo sostenía en realidad tan alto y ancho como una casa pequeña ¡Wow! su parte inferior se apoyó suavemente en el suelo y allí quedó reposando ¡Ahora! ¡Ya no se puede caer! chilló la tía sponge ¡Ha dejado de crecer! exclamó la tía spiker ¡No! ¡No ha dejado! ¡Sí! ¡Sí ha dejado! ¡Va más lento, spiker! ¡Va más lento! ¡Pero aún no ha parado! ¡Míralo! Hubo una pausa ¡Ahora ha dejado de crecer! Creo que tienes razón ¿Crees que se podrá tocar? ¡No lo sé! ¡Habrá que tener cuidado! La tía sponge y la tía spiker se pusieron a pasear alrededor del melocotón inspeccionándolo cuidadosamente desde todos los ángulos Parecían los dos cazadores que acabaron de cazar un elefante y no estuvieron seguros de que de si estaba vivo o muerto El enorme redondo y redondo fruto se elevaba tanto por encima de sus cabezas que a su lado parecían enanas de otro planeta La piel de melocotón era deliciosa de un hermoso color amarillo moteada de manchas rosadas y rojas La tía sponge avanzó cautelosamente y lo tocó con la punto de un dedo ¡Es dado y maduro! Gritó ¡Es perfecto! ¡Oye, Spiker! ¿Por qué no cogemos una pala y cortamos un gran toso para comérnoslo? Quisiera comerlo tan rontemente ¡No! Dijo la tía Spiker ¡Todavía no! ¿Por qué? ¡Todavía no! ¡Por qué lo digo yo! ¡Pero es que yo no puedo esperar más para comer un poco! exclamó la tía sponge La boca se hacía agua Y un reguero de saliva le corría por la barbilla ¡Querida sponge! Dijo calmosamente la tía Spiker Haciéndole un guiño a su hermana y sorriendo astutamente con sus delgados labios ¡Si! ¡Somos inteligentes y manejamos el asunto con cuidado! ¡Podemos hacer mucho dinero! ¡Ya lo verás! Pues, Sponge quiere comerlo y Spiker quiere agarrar dinero de ver el melocotón, ¿no? Bueno, eso es el capítulo 7 de James y el melocotón gigante ¡Ok, amigos! ¡Hasta luego! ¡Chao!